Y aunque todavía quede un mes y medio, la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha ya está pensando en la forma en que recibirá el próximo 5 de enero a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Por eso han convocado una reunión para todos aquellos que quieran participar. La cita será hoy martes a las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Calamocha y está abierta a todos los vecinos de la localidad. ¡Suscríbete al canal!